¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por sintonizarnos a esta hora. Bajo estrictas medidas de higiene, unos 70 mil estudiantes regresaron hoy a las clases presenciales en escuelas del condado Miami-Dade. Vamos ahora a establecer contacto con Victoria Joseph con detalles a la jornada del día. Adelante. Gracias, muy buenas noches. De acuerdo al cronograma establecido por la Junta Escolar, las 400 escuelas del condado Miami-Dade abrieron sus puertas este miércoles. Sumando los alumnos que volvieron el lunes y los que se incorporaron hoy, en total 90 mil estudiantes estuvieron en sus aulas. En completa normalidad y tal como estaba previsto, las escuelas de Miami-Dade recibieron este miércoles a los alumnos de segundo a sexto grado y los inscritos en noveno y décimo de secundaria. Recibimos más de 70 mil alumnos en todos los panteles escolares a nivel de nuestro condado. No hemos detectado grandes problemas hoy, ningún problema sistémico, problemas regulares. Fue un día muy calmo y espero que viernes sea lo mismo. Para Mathew Gómez, hoy fue su primer día en segundo grado y con emoción. Nos dijo que desde hace meses contaba los días para volver a la escuela. Todos estos días yo estaba jugando en la casa, a veces leyendo libros y haciendo en la contadora las clases. Y eso me sentía muy aburrido. La mayoría de los padres manifestó alegría al dejar a sus hijos en la escuela y confían en que ellos seguirán los protocolos de salud y seguridad. Me siento maravillosamente feliz porque mi hijo tiene sus amistades y tiene su profesor ahí al lado. Para ella sería primer día hoy. La experiencia está un poco nerviosa, pero como la hermana ya tuvo ese primer día de clase y el segundo ayer y lo ha manejado muy bien, están bien motivados. Los alumnos más grandes tienen bien claro qué deben hacer mientras estén en la escuela. Usar máscara, alejarse de la gente de seis pies, buscar hand sanitizer regular. El superintendente Alberto Carvalho informó que durante los últimos días algunos padres han modificado el sistema de aprendizaje que inicialmente habían escogido para sus hijos, razón por la cual han tenido que hacer reajustes. Eso requiere un cambio en el horario de las escuelas. Es un problema, pero los directores de escuelas lo están resolviendo. Eso crea en algunos casos una dualidad de enseñanza que es permitido, pero solamente voluntariamente entre el maestro y el director. Para el día viernes se espera que se incorpore el último grupo de estudiantes que escogió como método de enseñanza las clases presenciales. Según el superintendente serían en total 140 mil estudiantes. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.